Vamos, ok, bueno mis chicos, el último día que estuvimos viendo Formación Ciudadana, estuvimos viendo lo que eran las tradiciones, ok, vimos lo que era la tradición de carrera de cintas y la quema del orito, ok. El día de hoy vamos a ver la última tradición y luego vamos a continuar con nuestra hoja de trabajo, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocar, por favor, el día de hoy como título en el cuaderno de Formación Ciudadana, la danza del palo volador y colocamos la fecha, por favor, ok. Hoy es 07 de 04 del 2022, ok. Colocamos entonces la fecha y el título, el palo, la danza del palo volador, ok. Recordemos que en el cuaderno sí podemos utilizar lapicero, si ustedes desean, excepto el color rojo, pero teniendo mucho cuidado al escribir para no confundirnos y no tachar, ok. Vamos entonces, empecemos, por favor, y después de colocar la danza del palo volador, vamos a colocar su definición. Que dice así, dice, es una ceremonia en donde los participantes disfrazados de monos realizan complejas coreografías mientras saltan de un tronco que se encuentra sujeto a una base giratoria, ¿ok? Está el palo y gira, ¿de acuerdo? Ok, vamos a copiar eso nada más, chicos, por favor, empezamos a copiar, por favor. Muy bien, ahorita, mis amores, vamos a realizar la hojita de trabajo, ¿ok? Solo para que quede claro, el día de hoy, de la danza del palo volador, sí vamos a enviar foto, ¿ok? De lo que acabamos de escribir del palo volador, sí enviamos fotografía, ¿de acuerdo? Ok, bueno, y ahora vamos a seguir en el mismo cuaderno realizando la hojita de trabajo. Vamos a hacerlo igual como lo hicimos en medio social, ¿ok? Ir resolviendo o agarrando lo que necesitamos de la hojita, recortando y pegándolo en el cuaderno, ¿ok? Ahorita les voy a explicar cómo. Ay, no, espérenme. Gracias. Gracias. Gracias.